buenas cracks que estamos en el siguiente día del futuro lejano el objetivo de este nivel dice lo siguiente produce al menos seis mil soles eso va a ser pan comido bueno tal vez sea un pan más duro de morder o un pan más duro de comer pero bueno será pan comido veamos que tenemos acá bueno esto sí va a ser muy no va a ser tan ventajoso que digamos pero vamos a ir con girasol primitivo ok tenemos todo todo lo demás sí sí vamos a por ellos preparados listos a plantar ok vamos a plantar de la siguiente manera vamos produciendo 75 solos bien vamos a seguir con una fila de girasoles primitivos ok tenemos que resistir dos banderitas y nada más que eso vamos a retener a los zumbies por el momento ok vamos bien muy bien pueden ser comidos tranquilamente pero las nueces primitivas son limitadas no son como las nueces infinitas así que bueno eso ahí tenemos una gran desgracia ok vamos a eliminar ok vamos a eliminar al zombie karakono ahora muy bien vamos entre los medios para eliminar a estos zombies vamos entre los medios para eliminar a estos zombies ok ok vamos vamos a eliminar a estos zombies bueno lo que faltaba no bien vamos vamos a seguir plantando más de los soles para lograr el objetivo que es recolectar 6.000 soles no vamos ni siquiera por la mitad así que bueno vamos vamos a acercarnos más rápido al objetivo creo que con estas cuatro filas vamos a lograr o al menos es un de los vamos a quitarle un poco más de daño ok ok vamos con más dos nueces infinitas bien creo que así estamos bastante bien bien vamos a deshacerlos de esos zombies se aproxima una gran horda de zombies se aproxima una gran horda de zombies es hora de neutralizar este zombie robot ahí está ok vamos vamos a deshacerlos seguimos vamos bastante bien nos falta muy poco para cumplir el objetivo vamos a eliminarlos rápidamente bien bien vamos 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 que falta 200 y bueno logramos el objetivo bien por ahora podemos seguir liquidando todos vamos a utilizar unos momentos estos zombies y robos mecánicos espon escudos bien y bueno no necesito más son mis robos los encambres de robos bien vamos vamos y vamos con el un utente pero bueno no era tan necesario porque ya cumplimos el objetivo eso es lo más importante desde este se aproxima una gran horda de zombies copiada finalmente bien vamos a neutralizar la guarda en un momento ahora oa ver vamos a sentarlos sin vida jejeje bueno ahí arriba para mí es un muy muy peligroso ese zombie robot ahí está empuja nuestras perritas y bueno se nos dan lo que nos mandan a volar a la primera fila que plantamos aquí y vamos a liquidar la persona de robos cono y listo futuro lejano día 18 parte 4 completado sin potenciadores pero sí con un nutriente aunque era innecesario pero bueno completamos el objetivo que tenemos acá 100 monedas por 3 de energía para Pemelo costo anéctico por 4 de energía para pomelo y nada más vamos a continuar a la segunda 1 2 2